A esta hora tenemos que hablar de un evento que se realizó en nuestra región y que finalizó con muchísimo éxito y estamos hablando del Campeonato Nacional de Atletismo Interclubes que se llevó a cabo en el Estadio Francisco Rivera Escobar de la ciudad de Palmina. Una destacada, destacadísima actuación de los atletas vallecaucanos que siguen sumando éxitos importantes en la región. Además, han mostrado un dominio en diferentes pruebas. Exactamente, como el caso de Valeria Arce en el salto triple, Suri Murillo, recordemos también medalla de oro en el lanzamiento de bala, Laura Jiménez en el salto largo y Lady Sinisterra en los 800 metros, entre otros deportistas, Valle Oro Puro que han podido darle esa alegría a nuestra región. Con la participación de más de 290 atletas de Colombia y de Centroamérica, Nicaragua y República Dominicana. Los resultados han sido muy buenos, la participación ha sido excelente, el nivel técnico de los participantes es bueno, por ejemplo, en 100 metros se hizo 10 segundos, 2 segundos, 4.20 en Garrocha, las mujeres, 5.20 los hombres y las carreras de fondo han sido buenas.